Chicos, en este video abriremos 10 packs de Team of the Season De Tots Asegurado, de la Bundesliga y de Liga de Nos Vamos a ver que sucede Si eres bueno del canal tienes que saber que cada video regalamos monedas Por cada like que se lea este video siempre estamos regalando monedas Estas monedas se sortean siempre entre toda la gente que haya comentado aquí abajo Así que rápido amigos, suscríbete, comenta aquí abajo El ganador ya sabe, es el que están viendo en la pantalla Y ahora si, vamos a los packs Chicos, estamos en la cuenta de Piero Piero, ¿quieres decirle a la gente? Nah, que... que hagan el sobre porque le puede salir a un buen perro Va, dos iconos, iconos Dos Tots Asegurados, vamos a ver que sale Comenzamos con el de la Liga Nos Con un MC El que le salió al Ticolo y ya estás feliz, ¿no? Si, ahí, cualquiera, eh Vamos a ver que sea brasileño Argentino Uy Marchesil Ah, bueno Bueno para SBC Bueno para SBC Vamos por Sancho señores Algo chido, algo que tenga 4 y 4 al menos, ¿no? Con eso yo creo que estaría feliz O un Timo verde Inglés, inglés, inglés Uy, no manches La banda contraria, güey Costich Creo que tiene 3 y 3 Pero mira, revulsivo, delantero centro, igual iba bien Chicos, segunda cuenta, estamos con Mané Mané, un saludito, algo Échale Dos sobres más de Tots Asegurados Vamos a ver que se nos viene De Líganos, ¿con qué estás conforme? Con lo que sea, güey No te he mandado Pero si me hagan tejes Con tejes Con tejes Yo igual un tecatito A ver que me toca Y vamos a ver Pícale, pícale, pícale El de Líganos es solo para calentar Bueno, bueno Ese es el de la Bú A ver Brasiles, Brasiles, Brasiles Uy, mira Yo con ese estoy feliz Yo con ese estoy feliz Yo quiero el tecatito Totsu Mira, para revulsivo MCO Cinco y cinco, ¿eh? También Con ese yo sí estaría feliz La neta Yo con el tecatito Vamos a ver Tiene Tiene que ser alemán, entonces Mínimo para posibilidades de Havertz Si sale Sancho, te juro que te mato, güey Havertz, MCO Uy, no manches El mismo Ginter Ginter ¿Qué onda con ese, güey? Qué asco de juego Siguiente pack A ver qué sale Chicos, ¿se acuerdan del amigo Al que le salió el Kun Agüero? Y solamente juega Squad Battle No juega online Ok, estamos otra vez en su cuenta Así que vamos a ver qué le sale Isma Saluditos para Isma Y a ver, mané ¿Qué le sacamos? Un Sancho Timo Werner Juntos, cabrón No lo dudo, güey No lo dudo Vamos a ver Que no sea Sancho Porque te juro que Descartado, güey Davies Davies Mira, no es el mejor del mundo Pero está perro, güey No es el mejor del mundo Pero está perro O sea, yo estaría feliz con Davies La Netflix Exactamente, güey 99 Se ve muy bien Ahí está No tuvo la suerte de los dioses Pero tuvo suerte Chicos, ahora vamos con mi cuenta Falta esta y otra Vamos a ver qué nos sale Tenemos el Tots de la Liga Nos En esa yo espero un Tecatito Con un Tecatito O con un Alex Telles Estaría súper, súper feliz Vamos a ver qué se nos viene Por favor, nave mexicano Mexicano o DFI brasileño Mexicano o DFI brasileño Chinga tu mamá, ruecos Bueno, es Tarap Sí, ¿no? Bueno, sí Oye, el Tarap El Chido El que salió el flashback Me gustaba, güey Este, quiero pensar Que es otro pedo, güey Vamos a ver, güey Se ve muy bien Se ve muy bien, Tarap No me quejo 4 y 4 1.85 Vamos a pasarnos al siguiente En la Bundes, de verdad Con un Sancho El más feliz del mundo sería, güey Un Sancho Dame un Sancho Dame un Sancho Ea, por favor Te lo ruego Te lo ruego Me arrodillo ante ti Un Sancho Panza Dame a Sancho Dame a Sancho Dame a Sancho Y, y Alemán Hijo de puta Central, no Bueno, volviste a dormir, güey Hummel 96, güey No me asusté Pensé que era Ginter, güey Pero mira Para ese BC Mínimo se ve bonito Este poderoso Hummel Chicos, estamos con Octavio Rodríguez Otro sub Tenemos Otro Tots De asegurado Otro Tots de Bundes Vamos a ver Fíjale, Octavio A ver qué se viene Mira, yo también esperaba un Sancho Y me salió Uno de su misma media Neta Un Sancho estaría con mal Vamos a ver Vamos a ver Ojo Inglés, inglés No 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 Otro portero Bueno, mandé a Gulaxi Y vendrán otro portero Hasta de ver la bandera No se decepciona, ¿verdad? Chicos, de últimas Nos llegó Otro pack De Neto Marta Neto Muchas gracias por dejarnos el sobre Y a ver qué te sacamos, ¿no? No me digas Porque te juro que sí, güey Voy a tener unas ganas de descarte Alemán MC Ojo, ¿qué es eso? Bueno Se ve mínimo utilizable No es lo mejor del mundo Pero se ve utilizable, ¿eh? También para SBC Chicos, último pack Estamos con Jesus Jesus ¿Qué pecs? ¿Qué esperas? Algún sable, güey Vámonos Totsuk Bundesliga, señores El último Ahora sí Creo que este es el décimo Vamos a ver Brillante Inglés 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 Ay, no manches Ay, portero No manches Güey, vi blanco Y te juro que yo pensé Que era inglés, güey ¿Qué opinan, chicos? Este Creo que puede haber sido mejor, ¿verdad? Espero que ustedes tengan la mejor de las suertes Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chau Chau